Soy Santiago Salas y aquí tienen sus películas de la semana. Bueno chicos, estas podrían ser de las películas en donde serían las más profanas de mi colección. Aunque por supuesto muchos de ustedes las conocerán, igual algunos de ustedes tal vez no tanto, pero se van a interesar. Otras les van a encantar si no las conocen. Pero bueno, así que voy a empezar con ellas. Y la primera de ellas es esta, Mente Siniestra. Así la pueden ver. Mente Siniestra no la conocía. Solamente conozco a los actores, que serían Robert De Niro y Dakota Feinning, creo que por aquí nos dicen. Aquí están, Dakota Feinning y Robert De Niro. Bueno, la película trata sobre una niña que está en Dakota Feinning, que vive con sus padres y le gusta jugar a las esconditas con su mamá. Y tiene una vida aparentemente muy feliz y todo eso. Y de repente su mamá muere. Aparece muerta en la tienda del baño. Así que Emily, que era completamente traumada por esto, va con una psicóloga. Le explica a su padre que tiene que permanecer en un momento solos para suplantar la imagen de su madre. Que su padre es justamente Robert De Niro. David Callaway. Y la chica Emily es Emily Callaway. Bueno, se van a un pueblo y ahí tienen pues su casa. Y ahí Emily se aísla completamente de los niños. Empieza a jugar sola y se hace de un amigo imaginario que lo llama Charlie. Y empiezan a ocurrir eventos muy extraños en la casa. Eventos paranormales en la casa. En donde Emily dice todo el tiempo que es Charlie. Tienen un gato y le encuentran muerto. David lo encuentra. Y le pregunta a Emily, ¿qué pasó? Fue Charlie. Y entonces le pregunta, ¿dónde está Charlie? Y todo esto, no lo puedo decir. Y la película al final da un giro argumental. O sea que replantean todo. Y ese replantamiento es bueno. Por decirlo así. Muy a un estilo de una película coreana. Un poco de ese estilo. Si ya saben, si se dan cuenta las películas coreanas al final dan un cambio muy muy grande. Digamos que esta fue una inspiración de una película coreana. Aunque no sabría decirles como cual. Pero lo sospecho. En la película. Para mí, que yo estudié psicoanálisis me es impactantemente buena. La actuación está muy bien. La dirección está muy bien. Robert Niro aquí está genial. Igual la cota. El ambiente se siente muy bien. La tensión digamos que no es tan grande. Pero en el sentido de la historia. Sí, o sea que las escenas de miedo, según de miedo, no son de ator de miedo. Son de, ¿cómo decirlo? Estremecimiento. Digamos que generan estrés, por decirlo así. En fin chicos, les recomiendo mucho esta película. Para quienes les guste el suspenso y la adaptación de películas coreanas. Mente siniestra es para ustedes. Ahora va la siguiente de mis favoritas. Aún no le pongo un puesto como tal. Pero ya le tendré un puesto bueno. Y es Metalhead. En fin. Metalhead es en sí el movimiento que hacen los metaleros al sacudir la cabeza. Como tiene cabello largo, sacudir la cabeza. Y esa se llama Medud. En fin. La película trata de una niña que tiene un hermano mayor que es metalero. Que su hermano estaba conduciendo un tractorcito. Es que no sé si... Bueno, es un tractor. De esos que tienen las aspitas. Grandototas. De maíz. Y de repente le dicen Burzon. Se llama así. Burzon, Burzon. Es hora de la cena. Dice... Así que va a bordo con su tractor. Y de repente pasa una piedra. Se dobla el tractor. Se cae a las aspas y lo corta. Y muere. Y la chica, la niña, va atrás él. Y lo encuentra su cadáver. Y lo traumatiza seguramente por tanto amor que le tenía. Así que ya en el funeral ella es molesta y triste. Se va de ahí. Se va al cuarto de su hermano donde están bandas de... De estas bandas metaleras que yo que las conozco. Y toma una playera. No recuerdo de qué playera era. Que no sé si era de Metallica o Iron Man. No sé. Y el resto de su ropa la quema. Y se queda completamente con eso. Y con la guitarra. Una guitarra, ni quien sabe qué marca sea. Y de repente se va a donde serían clases de guitarra. En donde pasa un autobús solo. Y se queda ahí. Para esperar. Y ahí pasa el tiempo hasta la edad que tiene. Que lo calculo unos 26 años. En fin. La chica ya tiene un cuarto en donde tiene repleto de bandas. Aún más bandas. Y hace un ruido escandaloso con la guitarra. Hace mucho tipo de inadaptaciones sociales entre sus amigos, el pueblo y todo esto. Y entre sus padres también. No dice tal cual las bandas que le gustan. Pero es evidente que bandas de tipo de bandas le gustan. El metal extremo. El trash metal. Derivados del trash metal. O sea, sí. Porque son los géneros más duros de ese momento. Y así que sus padres vienen a volver al cuerdo del pueblo. Para que hable con ella. Y ella se empieza a rehusar y a rehusar y a rehusar. Y bueno, hasta aquí les digo. Yo, bueno, en mis estudios de psicoanálisis. Tengo por sentido que las personas que tienen este tipo de estatus. No pueden convivir entre comillas con gente social. No es diciendo que no puedan, a que no beban. No pueden. O sea, que les resulta muy difícil. Porque se sienten extraños. Se sienten aislados. Se sienten no bienvenidos. Y cosas así. Si se preguntaban por qué no contratan a este tipo de personas. Es porque están carentes de competencia. Se puede reflejar el sentido de competencia con matemáticas. Al hacer cálculos matemáticos. Aún nos equivocamos. Pero ahí unos se equivocan más que otros. Y ahora, ¿por qué viene esto de las matemáticas? Al ir a demostración de adaptación social con la madre. En su adaptación social de este chico con su madre. Está totalmente fragmentada. Y con su padre está aún más fragmentada. O sea, el voto de autoridad que ella tiene de su padre lo perdió. Y por consiguiente, no puede recibir órdenes. Y como vi venir en su trabajo de carnicería. No es una carnicería. Es un lugar donde empacan carne y la distribuyen. Y ella se encarga de abrir los cerdos. Y se inadapta ahí. Y es un caos ahí. Eso lo vi venir completamente. Al punto de arruinar en sí las causas sociales. En sí, esta chica está muy carente de competencia. Por lo que no puede en sí hacer nada. Ahora, llega a la parte donde el cura entra a su cuarto. Le pregunta sobre las bandas. Y ella le dice, no, no tratan de temas orgánicos. Tratan de la guerra y de problemas sociales. No hablan de caer en la guerra, sino hablan de la guerra. Y así que el cura se quita un poco la camisa. Y le muestra un tatuaje de Eddie. Eddie el muerto es la mascota de Iron Maiden. Y ella se deslumbra y le pregunta qué tipo de bandas le gusta. Le gusta Maiden, Venom, En Vivo. Y la menciona más. Y la chica queda completamente fascinada. Y de repente, cae en un escenario de creatividad, por decirlo así. Y graba sus canciones con un demo. Y en una granjita, pequeñita. Establo, creo. Establo. Graba su disco, pero con mucho ruido. Ya con sus audífonos, su guitarra y todo eso. O envuelve, le pone su demo. Y va bien. Y ahí pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Y la más grande de inadaptación social era que quemó la iglesia. Sí, quemó la iglesia de ahí. ¿Por qué? Porque está loca. Es una inadaptada. Previo a eso, había pasado el movimiento de Black Metal en Noruega. El país es el país donde viene la película sobre la historia. No es Noruega, ni Suecia, ni Dinamarca. Es Islandia. Como me di cuenta, por lo que sucede al final. Prácticamente la gente que habla así, ah, seguramente es de Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, tal vez. No, pues nada de eso, es uno más, paz, más, para allá, más, para allá, más, para allá. Bueno, no ocurre el movimiento de Black Metal. Dicen que son canciones que no pueden entender efectivamente. No se entienden, eso es un cliché del Black Metal. Que puede decir que en el Black Metal hablan de canciones. Ah, sí. Las canciones tratan de la depresión, de satanás, de guerras y todo eso. Escuchas la canción y no entiendes nada. Solamente escuchas gritos. Eso es un cliché que yo le puse al Black Metal. Y es de suceder con esto. Bueno, la chica ya al final, cuando ella aparentemente está curada, ya se tranquiliza, ya es más adaptada. Cuando vuelve de su elección, de un invierno, cuando se encuentra su espíritu de su hermano. Ya está visto como un CD, normal. Llegan unos extranjeros de Noruega y le hablan sobre su demo, que es lo más agresivo que ha escuchado. Y a partir de que llegan esos tres chicos, ocurren las partes más humorísticas de la historia. Las más, desde que los ponen a trabajar hasta que les cambien la canción, se ríen de ellos, etc. Y al final, la jera canta una canción, la canción del demo, ya en vivo. Y le preguntan, ¿canta algo en islandés? Todo en islandía. Y la película me encantó increíblemente, se volvió entre mis favoritas. Igual, y si hago un top 10, está en ese top. Y es por eso que he visto completamente de negro, tan grande que fue para mí. Así que chicos, Metalhead, les recomiendo mucho, para en especial que son metaleros. Está increíble esta película. Igual no hay muchas películas de black metal. Por supuesto es una de ellas, hay muchos documentales. Pero esta es una película de black metal recién, creo que hace dos años, no lo sé. Y se les recomiendo muchísimo. Yo quería otra portada, esa sí es la portada clásica. Pero en la otra portada están su padre, su madre y ella al centro así vestida de black metal en su casa. Como la inadaptada que es, por lo que se aísla en la ciudad. Y al final está el cielo negro. La noche, es así. Esa portada me encanta, y pero mola. Y yo solamente tengo esta. En fin, chicos, les escogí puras películas oscuras hoy. Y como puse mi adivinanza en Twitter, ¿Qué película trata de violaciones, venganza, usurridad, burreyes y esas cosas? Y es a la menos que irreversible. Irreversible. La de Gaspar, no hay. Bueno, la película es narrada al revés. Nunca había visto algo así, pero no tan bueno. Trat es justamente lo que sigue de Solo contra todos. Yo les había hablado de esa película. No les dije que tal cual, como termino, porque quería que la vieran para que se interesen de ella. Pero en fin, justamente, no me acuerdo como se llama el personaje de Felipe Dajón. Pero dice, el tiempo lo destruye todo. Que ahí fue lo que puse en mi cuenta de Twitter. El tiempo lo destruye todo. En fin, ya a partir de eso aparece como un escándalo en el rectum. Un marxito. Un club gay. Tremendo. Y aparece el personaje de Vincent Case con el brazo roto. Y con una camilla. La gente empieza a gritarles, maricón, eres un marico y todo eso. Y aparece el personaje de Pierre. Que ya está arrestado, llevado con los policías. Y lo llevan a una ambulancia. Junto con él. Marcus, como que... Este personaje de Vincent Case se llama Marcus. Empieza a despertar. Y a la siguiente escena, que es en sí la anterior. La siguiente escena es la anterior a esta. Están los dos entrando al club recto. Y le dice, Marcus, así no, así no, no. Debe ser así, Pierre. Y le dice, el guardia, tienes que apagar puertas. Sí, 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 pago, pago, pago. Ya entran y están viendo una película pornografía y todo eso. Marcus, por favor, tenemos que irnos ahí. Tienes que quedarte con Alex y todo eso. Tienes que quedarte con Alex. No, deben cobrar venganza. Acompáñenme, Pierre. El pueblo dentro entra solo. Y aquí aparece la escena de la película más extraña que he visto. Son dos seguidas. En mi vida he visto algo así. Imagínense que entran a este tipo de lugares feos de submundo mórbido. Y interrumpen a todos preguntándoles de algo. Algo de dónde está o quién es o qué es o algo así. En este caso, ¿dónde está? Conoce esa teña. Porque Marcus empieza a interrumpir a todos en sus actos gay y mórbidos. Y le preguntan, ¿conoce esa teña? ¿Se imaginan hacer eso? Yo no me imagino hacer eso. Por lo que esta escena es casi de humor. Aunque sí puedo entender un poco de la visión de él. Por cómo lo estoy viendo. Pero es una escena que es un poco ridícula y es tan humorística. Están unos dos, están fornicando. Y le preguntan, ¿conoces a Atenia? No. Está otro en una relación satomaseguista. ¿Conoces a Atenia? No. Está otro bañándose. Se destapa. Y dice, ¿conoces a Atenia? Dice, no, no lo conozco. Y así se va. ¿Conoces a Atenia? Así que regresa con Pierre. Acompáñame Pierre. Y lo acompaña. Y no se vuelve más, ver más a Pierre. Solamente se ve a Marcos. No se ve a Pierre. Va continuando Marcos. Va continuando Marcos. ¿Conoces a Atenia? O interrumpiendo otra vez. ¿Conoces a Atenia? No, no lo conozco. No, para nada lo conozco. Y de repente llega con un tipo que está colgado desde las piernas. Y dice, ¿conoces a Atenia? Sí, es mi amigo. Lo descuele y le empieza a dar unos golpes. Y empieza a insultarlo. Llévame con ten y todo eso. Y este gay le dice, eres un maldito soldado. Yo supongo que le dijo un soldado porque tiene, porque Vincent Case aquí tiene el cabello corto. Así como yo. Solamente que aún más corto. O sea, no pude haber venido con mayor combinación en mi vida. Y al final llegan a una sala donde están todo el equipo de cantes. Yo creo que solamente está platicando. Y dice, él es Tenia. Y están dos tipos. No sé si... Ah, justamente es... Ay, no sé si la pueden ver. Justamente es esta escena. Aquí está... Ay, no las pueden ver. Bueno, aquí está. Si alcanzan a ver Vincent Case. Y aquí están Tenia y su cópice. En fin. Lleva una botella de alcohol vacía. Donde amenazaba a él. En caso de no encontrarlo. Y dice, tú eres Tenia. ¿Dónde está Tenia? Dice, ¿para qué lo quieres? Ese es mi problema. Dice Vincent Case. Así que uno de ellos... Uno de ellos se le acerca. Casi amenazarlo. Le piden que lo saquen. Y Vincent Case le rompe la botella en la cabeza. Y empiezan a golpearse y todo esto. Y de repente somete a este tipo a Vincent Case. Y le rompe el brazo. Así se lo rompó. Y estaban a punto de golpearlo. Y quién sabe cómo fue que llegó Pierre tan rápido. Este... Dice, déjalo maldito maricón. Y tiene un... Un extinguidor y empieza... A golpear al otro hasta destrozarle la cabeza. Dicen que esa escena está hecha con lujo de detalle. Chicos. Esa escena es lo más falso del mundo. En serio. Y aquí voy a hacerles una licitura. Que yo hice. Seguramente ustedes están. ¿De dónde salió ese extinguidor? ¿De dónde salió? Supongo que debe estar en algún lado. Obviamente debe estar. Pero no aparece. ¿Y cómo llegó Pierre tan rápido ahí? Cuando ya no se vio otra vez. Sí. Lo acompaña. Pero no se vuelve a ver. ¿Cómo... Ni cómo llegó Pierre tan rápido ahí? Ni cómo... ¿Y de dónde salió ese extinguidor? Puedo ver eso de otra cosa. Pero usó un extinguidor. Y los demás no hacen nada. Solamente se quedan viendo. Se quedan viendo. Tremendo. Y bueno. Ahí termina. Ahí termina escena. Y la siguiente escena. Que es la anterior. Están estos dos chicos. En un taxi. Insultando a un asiático. Y francamente la escena más innecesaria. Que... No sé dónde está la película. Pero lo pusieron. Que le están insultando por no saber dónde está el rector. Y dice el asiático. Yo no sé dónde está. Pero usted conoce la ciudad. Así se pone. Bueno. La... Ahí conecta. La siguiente. Que es la anterior. Están estos dos. Buscando a una prostituta. Ya a Dinermo Núñez. Antes de conocer a Tenia. Y le preguntan a otra prostituta si conoce a Guillermo. Y resulta que es Guillermo. O no sé si es un transexual. Y le pregunta a quién... ¿En quién le estimó Alex? Que sería la novia de Vincent. De Marcus, digo. Dijo. Fue Tenia. Fue Tenia. Fue Tenia. Este... ¿Dónde? Está en el recto. Está en el recto. Y es que van. Y ahí ocurre todo esto. Muy estático. Luego, previo a eso. Este... Buscan a un testigo. Que vio el... La... La violación de Alex. Luego... Se aparece la violación de Alex. Se aparece la escena más cansada. Y pero nada. Es padre. ¿Dónde necesitan? ¿Por qué mostrarla? Por completo. Pero es una de las cuantas escenas icónicas de la película. De lo que le hicieron. De la gran forma que tiene. Pues le dicen a Alex que tome un puente peatonal. Subterráneo. En donde aparecía la prostituta. Y el verdadero Tenia. Que era el equipo. Al que se quedó mirando a esto. Y... Pues... No tengo nada que describir. Solamente la viola. Y le damos golpes. La padea. Etc. Lo curioso es que ella aparece un testigo. Que es justamente quien busca. Y previo a eso. Están en una vesta. Y previo a eso. Están en su apartamento. Y descubren. Y ahí Alex. Descubre que está embarazada. Y bueno. Muere. Esta película. Bueno. No se da. Se da indefinido que muere. Solamente está muy, muy estimada. Y está en el hospital. Porque dice Pierre. Ve con mi. Alex te necesita en el hospital. Está en el hospital. Bueno. En fin. La película. Algunos la consideran las más cerdas. Las más perturbadoras. Y todo eso. Francamente no. No he visto una película. Con tales características. Igual hay una que me desespera. Como 120. En su mamá. La película. Peleonasmo. Por excelencia. Es un peleonasmo. Esa película. Y aquí cuenta un poco más de historia. Esta película está mucho poco contada. Honestamente. Una de las cosas más cansadas que vi. Es que la cámara se mueve mucho. Al principio se mueve así. Luego se empieza a calmar. Y luego se queda quieta. Se queda quieta. Por ejemplo. Bueno. Los diálogos. Están muy bien. Es una película muy sencilla. No hay mucho. No hay mucho análisis. No hay mucho. No sé qué. La mayoría de las películas francesas. No. Es una película muy sencilla. Trata de un tipo que quiere vengar. La muerte. La muerte. De su novia. Nomás. En si trata esto. En breve razón. Aunque aún razón es bastante malo. Porque creo que es poco conversión. Que chicos. Si no me estoy irreversible. Se los recomiendo muchísimo. Es casi una película latina. Ella vive en España. Ella nació en Buenos Aires. Pero vive en Francia. Es una versión de película. Love. Por ahí la tengo. Les haré mi opinión pronto de esa película. Lo que sería. Enter the Voil. Y tal vez. Algunos control metales que tenga. Les haré también. Mi opinión. De esa película. Así que chicos. Tienen toda esta tarea. Que veré para esta semana. Chicos. Si quieren ver. Una película. Que de verdad. Les causa mucha emoción. Es esta. Y a ver si la tal vez. También les guste. Por lo impactante que es. Pero es igual de impactante. En el mundo. Y lo que es miente siniestra. Por si quieren descubrir. Que película coreana se basó. En fin chicos. Este fue un video un poco largo. Pero tenía que platicar. Hace todo esto. Así que chicos. Por fin. Les hablé de Irreversible. Espero que les haya gustado el video. Por favor denle like. Les dejaré mis redes sociales aquí abajo. Ya estoy mucho más activo. No tanto. Pero lo estoy. Así que chicos. Apóyenme en este proyecto. Suscríbanse. Por favor. Compartan el video. Y hasta pronto.